Si, si tiene un clon Que si Que si Esta también me gusta ¿Quién es ese ahí que es? ¿Quién es ese? ¿Es tu clon? Si Tú si quieres una peluche Una peluche bonita Si me cojo Ya está esperando Que salga el flasla Pobre Y eso le molestan los ojos ¡Ay! ¿Quién es?